Música Muy buena gente, soy Galaga21 y estamos con la review del... Rime Metal Scorpion Si, uno de los tanques que salió hoy en el calendario de Adviento Y cuando empecé a buscar entre mis archivos si ya había hecho una review Me di cuenta que no había hecho una review jamás de este maldito tanque Es uno de los tanques que yo recibí el año pasado en las cajitas No sé si se acuerdan, les dejo acá las cajas que estaban en el 2018 Para los tanques que podíamos recibir en el 2019 Creo que habría como, no recuerdo, un montón de cajas era Gracias al sponsor de Wargaming Bien, esta vez estamos con el maldito Scorpion G Uno de los tanques que realmente es un maldito Cuando lo tenés enfrente sabés que te va a hacer pelota y te va a hinchar bastante los 500 Acá le pondría binoculares, no los encuentro, no sé dónde estarán No, no, no sé dónde estarán Los buscaré en algún momento Y no tengo ganas de gastar 500.000 créditos otra vez en otros binoculares Ya fue, andaran por ahí en algún momento si tengo ganas los buscaré Bien, este es uno de los tanques que realmente destacan bastante de lo que es TD Aunque también tenemos al Cannon Jackpanzer 105 Que es un hermoso tanque Pero a diferencia del Raid Metal Scorpion Es un tanque que no tiene tu red Así que tenés que mover todo el maldito tanque para poder pegar un tiro Este es un tanque más de snipeo Muy largo mientras que el Metal Scorpion Es un tanque en donde podés estar medianamente más cerca del enemigo Y desde ahí hacer disparar todo Porque podés mover toda la torreta Muy fácil Claramente Este tanque es de papel Es un tanque bastante raro Creo que ustedes en el día de hoy van a poder comprar tanto con oro Como con dinero Y tanto con camuflaje y sin camuflaje Tiene esa particularidad hoy que va a estar así O sea, lo pueden comprar así O lo pueden comprar sin nada Todo pelado, o sea, gris No No, si, si, es Aires Así Lo pueden comprar de esa forma Realmente me gusta Tiene una similitud acá Por lo menos en la parte de la cola Y un poco de las erugas Y quizás un poco más de chasis A una pantera A un panther El cañón no es de una pantera Este no quería, quería este Como pueden ver Es un 12,8 centímetros Canone 43 L55 O sea, es largo Es preciso Y es letal Con una velocidad de apuntamiento de 2.1 segundos Bastante bien Aunque a mí me gusta que se cierre más rápido Y le puse apuntamiento mejorado Una recarga Que Va bien, va bien Que se yo Por el DPM que tiene Va bien 11 segundos como lo tengo yo Porque le puse barra de carga No hace falta poner la ventilación Dado que es abierto este tanque Tenemos Que penetra 246 con bala AP Con bala AP CR 311 Y 65 con explosiva Con un daño de 490 Muy bien Su cadencia de fuego No es la gran cosa Honestamente Se lo comparo con el Jack Tiger Lo cargan 4 segundos 8.8 Su penetración no es la misma 2.12 2.37 O sea Penetra muchísimo más Nuestro querido amigo Scorpion Realmente Pero mayor DPM Que se yo A mí me gusta más el DPM Porque es insoportable Para el enemigo Porque es Paca, 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 paca Te está cagando Tira una metralleta En cambio con este Te pega Te saca los mocos De un saque Y vos decís Que carajo pasó Y el Scorpion Se está escondiendo Bien Sus ángulos de elevación Y de presión Son 7 grados para abajo Y 14 para arriba Bastante bien No es tan bueno Como un Yankee Pero bastante bien Su DPM Es 2678 De daño promedio Por minuto Y su velocidad De apuntamiento Así Es de 1,83 Bastante rápido Considerando que antes Era 2 y pico Como dijimos La resistencia No es mucha Por eso tiene 1150 puntos de vida O sea Te tiran un corchazo De explosiva Te va a lastimar Especialmente Si te pegan a tu reta 30 milímetros En el frontal 16 en el lateral Y 20 milímetros En la parte trasera O sea Agarros una regla amigo ¿Cuánto es 20 milímetros? 2 centímetros Y fíjate Eso es el grosor Y encima adelante Solamente tiene 3 centímetros De grueso No es nada Aunque está angulado Y quizás Uno que otro Tiro te bloquee Pero ponele que De balas De hasta Un calibre Es 57 Podría llegar a rotar El chasis La torreta Claramente No tenemos Nada De blindaje Así que Directamente guardame Ni siquiera Lo pone acá Es como que No nos interesa Sabemos que te van a perder Unas procedidas Y te van a hacer Pelota Su movilidad Estamos hablando De un tanque Que tiene unas 650 de potencia De motor Un motor Maybach HL-210 TRM-P30 Da una potencia Especifica De 16,78 CB Por tonelada Bien Bien Da una velocidad De 60 kilómetros Para Adelante Y 20 Reversa Perdón Una velocidad De rotación De 34 Pero si le ponemos Frenda con embrague Y todas estas Va a ir mucho mejor Si Tengo una tripulación De Jack E100 Acá Leveleando Y haciéndose Cheta Es un tanque Que pesa Unos 38,73 toneladas Y tiene un límite De 45 Vamos bien Su camuflaje No me gusta mucho Su camuflaje Es un tanque Muy alto De 16% De camuflaje Estando inmóvil 11% Estando en movimiento O sea No hay mucha diferencia Entre esta Keto O no Te van a spotear Dos Directamente Dos por ciento Si disparaste O un por ciento Si disparaste En movimiento No No es muy bueno El camuflaje De este tanque 360 metros Es lo único Que tiene De rango de visión Obviamente Esto lo podemos mejorar Con ópticas Revestidas Con Telescopio binocular Hermanos de armas Reconocimiento Conciencia situacional O sea Mejora un poco De rango de visión Pero Va a seguir siendo Un poco ciego A más de cuatro Hoy No va a llegar A los mil De rango de visión Así que siempre Vas a tener que Estar En paz Con tus amigos Scout Y no insultarlos Para que puedan Scoutear Por vos Bien Ya Conté Más o menos Todo lo que tiene Y vamos a poner Una directiva A ver Como tengo Un montón De ajuste Capaz que Mejor Vamos a poner Un compartimiento De munición Y vamos A ver Una batalla A ver Que onda Esto es como Un test drive Realmente No hace falta Mucho Que hablar De este tanque Es uno de los pocos Tanques Tocados En todo el año Por Wargaming O sea Ni siquiera son Tanques Que Están a la venta Constantemente El defender Y el escorpión No están a la venta No están a la venta En casi todo el año Así que Tengan en cuenta eso Bien Me regabió Me tocó Tir 10 Enfrentate Con un M4T Chopaton Un Progetto 65 Una Estrella de la Muerte Un AE Phase 1 Un E75 Un Knockshot 705 Un Centuron 7-1 Un Convoy Jack Tiger Defender P.K. 4502A Y una Pantera Un Progetto 46 Un T-44 Y un Jack Panther 2 Bien Para todos los que están acá Les recuerdo que Voy a empezar a estar jugando Como Se arrancó la batalla Voy a empezar a estar jugando Como Sheriff Así que Cada tanto voy a hacer Unas que otras partidas Voy a avisar en mi En mi Coso En mi FB Así que Presten más atención A mi FB A mi página Ahí voy a decir Cuando voy a estar jugando Y Pensé que me moría Y Y siempre voy a estar En el servidor Sudamérica ¿Por qué? Porque A ver Un servidor Con 3000 Personas jugando Versus un servidor Con 50.000 Personas jugando ¿Dónde vas a tener Más chance De encontrarme? Sí Que hay menos Personas jugando Si pensás Lo contrario Te invito Que vuelvas A la primaria Re sobre este No pero es verdad La mayoría se queja Estás en el SA Y bueno amigo Es más fácil Que me encuentres En el SA Que me encuentres En el Norteamérica Pero bueno Algunos no quieren eso Otros Juegos solamente Tier 10 Y no No juego nunca Tier 10 Con mi cuenta Sherp No tiene sentido Darle solamente Los Tier 10 Y aparte En Sudamérica Estoy como 10 años Para poder entrar En una partida No 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 Bien Acá seguramente Tenga gente Acá Campeando No voy a tener Ningún blindshot Porque me van a empezar A ver a mi Así que Vamos a dejar Que ellos Solo Se muestran Son tanques Bastante camperos Obviamente Son TDs Tienen que campear Es lo que hacen No podemos ser Unas bestias inmundas E ir al frente Como podría ser Cualquier tanque Aunque últimamente Cualquier tanque Campea Si el otro día Vi un tanque pesado En la línea roja Ahí con las artillerías ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ok El Centurion Está detrás De la montañita No quiero Arriesgarme mucho No sé Que le habrá disparado Al Standard Pero No quiero Arriesgarme Oh Se murió El Standard Ok Vamos a tener Que esperar A que Se la jode Mucho Y se murió El S3A Desde acá Le disparó Wow Desgraciado Me lo robó Pensé que le había pegado Un tiro No Lo traqueé Qué hijo De Ah Qué culo Roto Qué mala suerte Boludo Últimamente estoy puteando Mucho Mil disculpas Pero lleva un momento Viste que Hostias Uh La estrella de la muerte Encima acá Bien A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tres Seis Siete Ok Puede ser que esté El BK4502A El D44 Bueno Ponerle Pero Tres tanques deben haber acá ¿Cuál es? El D44 está por acá El Pathom está acá La estrella de la muerte está acá Facebone está acá Con el 705 El Convoy debe estar de esta zona El D4502 Creo que está acá atrás del Defender Va Se fue uno Debe estar acá La No Se fue el S35 Puede ser que acá atrás tenga Por lo menos Dos tanques La cuestión es ¿Me la juego? ¿No me la juego? ¿Me la juego? ¿No me la juego? Seguramente acá debe estar A Jack Panther 2 Enemiga Y por acá puede ser que esté La Convoy junto con la estrella de la muerte Oh Oh El 75 estaba de mi lado Y en el fondo Debe haber otro tanque Porque Se la jugó y me disparó Y no lo pude putear Bien Está el Convoy ahí en el fondo Está con el El tanque El 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 grueso No está con el finito Por eso me sacó 638 Si estaba con el finito Me sacó unos 400 Nada más No tengo la vista Estaba apretando T Para quien no sepa Cuando Abretas con la T Le decís al enemigo Disparale a este Es solicitando fuego Acá Está el maldito Convoy Me spoteó Tengo miedo por mi vida Estoy a un tiro Con Convoy Y se marchó Chau chau Adiós Quizás mañana juegues un poco mejor Si No fue muy sabido Que digamos De la estrella de la muerte Hacer ese movimiento Yo también lo hago Pero bueno No lo hagan ustedes Haz lo que yo digo No hagas lo que yo hago ¿Es así? Estamos ganando Ah Esto sin spotear ¿No? Sin que me detecten Odio cuando salen esas Porque sé que lo voy a tener que hacer Con la La cucaracha Uh Aquí estás Te dolió ¿Te dolió? ¿A que sí? Te dolió Se murió Bien La Jack Panther 2 Como había predicho Estaba en esta zona Muchas veces Si ustedes están en este dilema Hagan lo mismo Pero en este caso Utilicen el mod Ese que le pone las Bombillitas De cuál está spoteado Y cuál no está spoteado Todavía Y ahí pueden Saber mejor cuál es Y no estar como un boludo Acá diciendo Ah, acá está el defender Acá está el defender Yo últimamente No estoy instalando mods Porque tengo la mala Suerte De cada vez que instale un mod Sale como que Una actualización Que me elimina los mods Y es que No sé Lo instalé Y a los dos días Tengo que volver a instalarlo Todo de vuelta Y acá La última vez que lo hice Fue re fui acá Dije No lo hago más No lo hago más Hice un Una review Ese día Quise la review De los mods De cómo instalar Y toda esa bola Después no lo hice más Fue como Oh, me lo sacaron Ya no instalo más nada Maldición Freezer Me estoy manqueando Lo sé A ver si le puedo pegar Acá Están en tu cara Ahí está Ahí está Porque no te puedo ver Ahora Bueno Se le tiró encima Se le tiró encima El ISM 2377 de daño Con 1267 De daño Por spoteo Y casi Dos mil No Mil quinientos Mil novecientos Mil setecientos De De daño Sin que me vier Bien Honestamente El Scorpion No necesita que se haga Una review Zarpada Es uno de los tanques Que Que si te lo compras Vos ya sabés que Vas a hacer Vas a hacer crédito Sabés que Si tenés una buena partida Vas a hacer muchos créditos Sabés que La vas a pasar bien Es uno de los pocos tanques Con los cuales Estás divirtiendo Y es uno de los pocos tanques Con los que todos dicen Eh Wargaming Es pay to win Si fuera pay to win Yo siempre ganaría Pero Seguramente Me mande Alguna que otra Y que me vayan pelota Claramente Cuando uno dice Este tanque Es pay to win Es porque El que está teniendo El tanque Es un muy buen jugador Pero también El que no está No es muy buen jugador Puede hacer muy buenas partidas Con este tanque Pero eso no significa Que va a manquearla En una Hice cero de daño Con mi Scorpion O sea No sé por qué mirar eso Son un muchacho de titan Siempre trato de no mirarlos Cuando estén en un video Pero bueno No le tocó Vamos a ver los detalles Con esta tripulación Pegué 6 disparos 1 rebuto 5 penetraron 2377 de espoteo 469 A una distancia De más de 300 metros Daño causado por la asistencia 1267 En el medio De dictados 1 Punto de captura 8 No sé por qué Distancia de recorrida 2 kilómetros Bien Me dio 83 Mil créditos 50 mil Por ser Cuenta premium Y es la primera batalla Y esto me hubiese quedado Unos Treinta y Treinta y pico Treinta mil Créditos Para mí Y acá me están quedando Unos Unos Sesenta mil Sesenta mil Créditos Para mí Con cuenta premium Y más esto Que toda esa bola Realmente es un tanque Que Gana créditos Gana créditos Seguramente Si me voy a jugar Otra partida Voy a estar ganando No cien mil créditos Como en esta Pero Unos Cincuenta Sesenta mil Créditos O sea Una buena partida Y no me cagan Tanto tiro Bien gente Es uno de los mejores Tanques que se pueden Llegar a comprar Actualmente Está Por Orico Solamente Por hoy Por el calendario Adviento Va a estar Por Orico Así que Les recomiendo Que vayan Se lo compren Y cuánto Está Por Orico A ver Creo que hoy en Wargames Chronicles Me olvidé De poner Cuanto Estaba Por Oro My Pass 10900 De Oro Está Bien Pero No Tan Bien Vale Que se Yo Yo me llego A comprar Tanques Más Caros Por Oro Ejemplo Un 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 T34 Un T34 Sale 12000 De Oro El Low Voy a salir También 12000 De Oro Este es Mucho Mejor Que esos Tanques Vas a hacer Daño A lo Pagote Bien Gente Nos vemos En la próxima Sobre Evergara21 Como siempre Si el video Te gusto Dejame tu like Y si todavía No lo estás Suscribete Chao Que estás esperando Es gratis Nos vemos Gente Atentos a mi FB Que voy a estar jugando Como sheriff No se olviden de eso Que significa Que estés jugando Como sheriff Y cada vez Que me mates En mi cuenta sheriff Vas a recibir 250 de oro Nos vemos En la próxima Hasta luego